El impacto de muerte indeterminada también disminuyó, lo que significa que Medicina Forense con su trabajo científico tiene hoy menos casos ya sin definir y esto es muy importante porque cuando las muertes indeterminadas es una muerte violenta pero que no sabemos, realmente no hay certeza de cómo se ejecutó y en este caso son menos, pero sí preocupa la muerte por tránsito, anoche mismo ha habido un accidente, unos digamos lesionados graves en Tegucigalpa y la muerte por tránsito sí va en aumento con un 5.8%. Nosotros este tema lo vimos con más detenimiento en el hospital escuela cuando estaba en el cargo porque los lesionados generalmente son peatones, lo vamos a ver más adelante y van al hospital, pero el hecho no solamente es el impacto en salud pública que puede haber en el caso de los lesionados sino para las familias también de las víctimas. Anoche estas personas que perdió sus extremidades inferiores, eso es una tragedia para las familias, pero no hay realmente un seguro de transporte que pueda ayudar a estas familias y fue un tema que quisimos impulsar pero no se avanzó mucho en este tema. Así que tenemos por homicidios una reducción importante en el año 2017 y ojalá, esperamos que esa tendencia continúe en el país. Aquí puede verse gráficamente la tendencia por meses comparado el año 2016 con 2017 con una elevación importante en diciembre del 2017. O sea, en este sentido podemos plantear que casi fue un aumento de 100 homicidios más en diciembre comparado con lo que había sido en noviembre de ese mismo año. Las edades que se repiten, generalmente tenemos el mismo comportamiento de las edades donde se concentra el mayor número de las víctimas y luego el arma de juego como el principal instrumento de muerte y en este caso sabemos que ahora hay en el Congreso Nacional una iniciativa para una reforma a la ley de armas y en este caso creo que a medicina forense le sirve mucho el registro, no tanto que se controle sino el registro balístico porque de ahí donde ellos pueden sacar el patrón, gracias, de donde ellos pueden sacar el patrón para las pruebas balísticas. También esperamos que estas legislaciones que se impulsan en el país se haga a profundidad y que al mismo tiempo que la ley se emita puedan haber los equipos para el registro balístico, que cada arma tenga su ADN para que pueda en una investigación dar resultados porque solamente se aprueba la ley pero no se colocan los recursos pues no estaremos haciendo mucho. El posible móvil es una circunstancia que siempre es una franja bastante gris en el dato porque eso es la posible fuente, es lo que dicen los testigos, lo que es un supuesto, pero todos sabemos que es hasta que termina un caso en los tribunales cuando conocemos exactamente cuál es el móvil y eso en muchos casos tarda mucho o nunca se resuelve. Por lo tanto, excepto los casos donde los hechos se dan de una manera pública, abierta, cuando hay una identificación de los autores es cuando hay mucha más certeza, pero en la modalidad de muerte que hay en el país que aparecen personas desmembradas, abandonadas, es muy difícil poder decir el móvil y casi siempre se van a la categoría ajuste de cuentas, que es un móvil que es definido por la policía. Seguimos teniendo en el caso de los homicidios, Cortés, Atlántida, Colón, está en el núcleo de los departamentos donde se dio el mayor número de homicidios por tasa. Estas son las muertes por años. Es importante porque nosotros como observatorio sí podemos dar cuenta de estas estadísticas. Fuimos la única institución hasta que la policía mejoró sus datos que tiene información validada desde el año 2004. El año 2004, cuando comenzábamos con el observatorio, nos tocó ir a trabajar a los libros, a los libros que se llevaba la información y gracias a la apertura que tuvimos en el Ministerio Público y con la Secretaría de Seguridad, pero en ese momento básicamente el Ministerio Público, fue que pudimos construir toda esta información. Venimos de 30.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, ya eran altos, eran alarmantes en el año 2004. Con esta tasa de homicidios era muy alta, pero no era inimaginable a dónde íbamos a llegar. Damos recuerdo, por el año 2006, teníamos un promedio de seis homicidios al día y nos parecía escandaloso, pero llegamos a 23 en el año 2011, que fue el año más… el año 2011 fue la tasa más alta, pero el año 2012 fue el registro más alto por número de casos. Así que desde entonces tenemos una tendencia de disminución y estamos este año con 43.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Hay una, digamos, diferencia con la Secretaría de Seguridad? No, no. Ustedes recuerdan que la Secretaría de Seguridad estuvo dando una tasa de 42 los primeros semanas de este año, 42 y un poco más. Sin embargo, nosotros continuamos trabajando y demostrándoles que había más homicidios de los que ellos tenían, digamos, registrados y finalmente han aceptado, pues, que la tasa anda por los 43.6 homicidios. Siempre nosotros estamos dando seguimiento a los departamentos que tienen la tasa más alta y los departamentos que están por encima de la tasa nacional, que es de 43, son los que están registrados con color rojo. Atlántida, Lloro, Cortés, Comayagua, Santa Bárbara y Copán. Luego Francisco Morazán y Colón están en el promedio nacional, 43 homicidios, 42, digamos, Colón, y el resto, que no es que sean bajos la tasa, pero está por debajo de la tasa nacional. Aquí tenemos la distribución de los homicidios según los municipios. Toda esta información se les va a pasar y está ahí en la página web. Y en este caso tenemos los 42 municipios que tuvieron cero incidencia. Para nosotros es importante destacar estos municipios y ojalá que más número de municipios estén en esta condición de cero incidencias. Y tenemos en Choluteca, en Colón, en Copán, en El Paraíso, en Francisco Morazán. Esta gráfica es importante y le podemos dar dos lecturas. Una es, digamos, los municipios que tienen más muertes, pero también en los municipios donde hubo más disminución. Esa es la doble lectura que tiene esta gráfica. Para el caso del distrito central, que tuvo un número importante, alto, de homicidios, 596, pero también tuvo una disminución de 40% comparado con el año 2017. Nos siguen impactando las muertes, sobre todo esas muertes que se hacen con una crueldad extrema y también aquellas muertes múltiples. Son muertes muy impactantes y la sensación de seguridad sigue siendo muy alta, pero la realidad está en que en el distrito central la reducción fue de 40% y en San Pedro Sula la reducción fue de 50.2% en cuanto a los homicidios. San Pedro Sula pasó de 807 homicidios a 402, lo que sigue siendo alto, pero era mucho más alta en el año 2016. Es probable que las medidas que se implementaron en la zona, sobre todo con el traslado del centro penal, haya tenido y esté teniendo un impacto. Lo importante es ver qué tan sostenidas van a ser esas políticas y si después de eso se va a seguir disminuyendo o ya llevamos a un estancamiento. Gracias.